¿Nombre? Ivana Ivana Mamá Ana ¿Están vivos los dos? Sí, eso creo ¿Cómo así que eso creo? Que mi papá no sé nada de él Ah, entonces ¿Relación distante con mi papá? Sí Con mi mamá sin que hablo Más a menudo Y también tengo un hijo Tengo un hijo, ¿cómo llamas? Yuri Bueno, ahora sí, ¿qué esperas cambiar o retirar hoy? Dejar de fumar y quitarme todos los dolores de la fibra Y también el intestino que me vuelve a la normalidad, que tengo una... El intestino preso muy, muy, muy a menudo y suele dolerme bastante ¿Quién ha muerto que te haya marcado? Mi padrino Antero ¿Murió mi padrino? ¿Murió mi padrino? Antero Antero ¿Su nombre? Antero, ya Es de la... Es de la... Muy antiguo Sí Era... Como... Vivíamos en la graja y eso Pues es un hombre muy rural de la zona de allí, de Brasil ¿Rabias, resentimientos hay? Sí Hacia mi mamá ¿Rabias con mi mamá? Sí, aunque... He trabajado un poco el perdón y ya... Como que no tanto como antes Listo, ¿con quién más tiene rabia? Ahora mismo Con dos chicas que han ido detrás de mi marido Con dos chicas detrás de mi marido Ajá O tu marido, adelante dos chicas Bueno, allá esperaban buscarle la puerta de mi casa No, adelante va de frente ¿Cómo llama tu marido? Juanvi Juanvi Ajá ¿Y Juanvi en la actualidad vive con quién? Conmigo Aún... Pero estamos separados Ah, pero nos están separados Solo hace dos semanas Que nos hemos separado Hace dos semanas me separé Juanvi Y se los le di a las dos amigas Sí ¿Hay miedos? Sí ¿A qué tiene miedo? A las tormentas y al viento Miedo a las tormentas y viento Y tengo también muchas parálisis del sueño y terror noturno Se había parado y ha vuelto todo otra vez Cuando hice la primera sesión con Domenico Se me había dejado detenerlas Y luego cuando empezó los problemas con mi esposo Volvió otra vez Bueno Cierra los ojos Relaje el cuerpo Como ya lo sabes Vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio De exploración psicomocional Ajá Como ya lo sabes Es un ejercicio muy sencillo De imaginación Pensamientos Y sentimientos Mientras yo cuento de uno a cinco Piensa en cualquier cosa de tu vida Lo que llegue a tu mente Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así Y me dices eso que piensas ¿Vale? Uno Dos Tres Lo que estaba sucediendo Cuatro Si era de día O de noche Cinco Tres O Jgr El Tres Tres Las ¿Por qué estás llorando? Porque mi madre me ha pegado. Era noche buena. Solo porque he ayudado a una amiga. ¿Y estás pequeña? Tengo 14 años. Quiero hablar con tu mamá. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Ana, ¿le pegaste a Ivana? Sí. ¿Por qué le pegaste? Porque es una puta. Ajá. O sea que tú eres mamá de puta. Sí. Yo conozco ya muchas hijas de puta, pero mamá de puta es primera vez. ¿Por qué? ¿Y por qué dices que tu hija es puta? Porque todos los hombres se miran a ella. Ah, no, si uno es puta porque los hombres lo miran, entonces cantidad de putas hay en la humanidad. ¿A ti te costa que tu hija se acueste con ellos? No lo sé. Ah, entonces, ¿por qué la prejuzgas? ¿Por qué la precondenas? ¿Y por qué la castigas sin darle oportunidad y que se defienda? Porque mi novio la mira. Ah, ¿tu novio la mira? Sí. O sea que debieras pegarle a tu novio. ¿Por qué mira a mi hija? Qué interesante. O sea, es más fácil romper la cuerda por el lado más débil. La hija. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Usted no sabe que está violando el artículo 18 de la Constitución de Protección a la Familia en Brasil? Si un abogado se entera de eso, ¿usted puede ir a la cárcel, Ana? No me hace nada. No hace nada, usted está faltando a la patria potestad. Ella ya se fue a... Se fue una vez a denunciarme. Y con toda razón. Y no hicieron nada. Bueno, ahí se obra aún más la policía. Porque yo he herido y mínimo amonestarla a usted. Mínimo. O sea que tú tienes novio. Tenía. Ah, o sea que le pegaste a tu hija por un tenía. Sí. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? Sí. ¿Cómo que sí? Sí. ¿Me hace el favor y le pide perdón a su hija inmediatamente? Entonces, ¿a quién le pegamos? ¿A ella o a usted? Dígame de una vez para proceder. ¿Le pegamos a la niña o le pegamos a usted que la hizo guapa y que la hizo parecida a su pareja? Porque fue su pareja, ¿o no? Sí. Entonces, ¿le pide perdón? Vale. Vale, pues hágale rapidito. Perdón a mi hija. Perdón a mi hija. Pues se ve que es sincero ese perdón que le estás pidiendo. Y te voy a hacer dos preguntas, Ana. ¿Tu hija es fea o es linda? Es muy guapa. ¿Es inteligente o es tonta? Es demasiado inteligente. Entonces, dígaselo, que a su hija le va a gustar eso. Dígaselo. Eres muy guapa e inteligente. ¿Alguna vez has abrazado a tu hija? Pocas veces. ¿Lo quiere hacer hoy a ver qué sienten? Anda. Abraza a tu hija. Ana, ¿qué más quieres que tu hija te perdone hoy? Todas las veces que la he pegado. Y la vez que la he puesto el cuchillo y el cuello. ¿Cómo así le pusiste un cuchillo? ¿Y por qué? Porque creía que estaba saliendo con mi novio. ¿Y valía más la vida de tu novio que la vida de la que tú tuviste aquí en la panza? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Que me volví loca. Ah, eso sí. Eso sí. Tiene que estar muy loca una mamá cuando le pone un cuchillo a la hija en el cuello. Sí. ¿Entonces le pides perdón también por haber estado loca? Sí. Perdona, hija. Yo no sé lo que hacía. Yo no sé lo que hago. No sé lo que hago. ¿Qué más quieres que tu hija te perdone hoy? Todas las veces que la he insultado. ¿Qué le decías? Zorra, puta. ¿Y por qué más bien no le decías una palabra que es más popular, más conocida? Hija de puta. No lo sé. ¿No? No. ¿Entonces le pide perdón también por eso? Le pido perdón, hija. Perdóname por eso también. Perdóname por todas las veces que te insulto. ¿Qué más le decías? Una vez creí que era... ...gay... ...marimacho. Porque siempre estaba jugando con los chicos, juegos de chicos. Y siempre andaba con ropa de chico. Y le llamé... Y yo le llamé marimacho. Y le dije que antes puta que marimacho. O sea que tu novio era gay. Sí. Según eso sí. Ana era más joven cuando antes de empezar a vestirse como chica. Listo. Antes de que se pusiera guapa y... Y ya pasó porque está reconociendo que está guapa, muy linda y muy inteligente. Sí. Entonces déjame un momento con tu hija. Vale. Ivana, perdonamos a tu mamá por no haberte expresado antes eso que ya está diciendo. Que eres linda, que eres inteligente. Sí. Perdonémosla por no saber lo que decía. Perdónala. Perdón. Te perdón. Te duele mucho. Y en ese espacio que está quedando libre, coloca cosas lindas, bonitas, felices. ¿Qué vas a poner? Mi bebé. Mi bebé. Perfecto. Colócalo ahí. Todavía hay más espacio. Puedes colocar más cosas. Mi tía, mi tía, muy buena conmigo. Entonces coloquemos también a tu tía. Mi tía siempre me estaba cuidando. ¿Colocamos también a Ivana? Sí. Coloquemos también a Ivana. Sí. Hay mucho más espacio. ¿Qué más cosas lindas quieres poner? Mi mejor amiga también. Coloquemos también a tu mejor. A Claudia. Coloquemos a Claudia. Claudia. Te echas de menos. ¿Y por qué la echas de menos? Porque se quedó en Brasil. Pero vamos a hablar con ella telepáticamente. Pregúntale cómo está. Siempre está feliz. ¿Está feliz? Está con su nena. Tiene una hija muy linda también como ella. Perfecto. ¿Entonces retiramos esa tristeza que tenías, esa nostalgia? ¿O quiere dejar un poquito de recuerdo? Los buenos. Cuando salíamos juntas, íbamos a divertirnos juntas. Entonces coloque esos momentos lindos, bonitos. ¿Qué más ponemos? El día que conocí a Ricardo. ¿Ricardo es el papá de la nena? No. ¿Quién es Ricardo? Ricardo fue un novio que tuve en Brasil antes de venirme para aquí. Listo. Entonces coloquemos a Ricardo también. Fue en época muy feliz con él. Sí, fue muy bonito. Maravilloso. Entonces coloque esa felicidad por todos los poros, por todas partes. Ahora que esa felicidad te llena, te envuelve, te cubre, busca profunda algún otro momento en el que te sentiste mal. ¿Con alguien o contigo? ¿Qué está sucediendo? Me vengo a España. ¿Me repites? Me vengo a España. Me vengo a España. ¿Triste? ¿Y por qué estás triste si estás cumpliendo el sueño de muchos? Yo no quería venir. Yo no quería venir. ¿Alguien te obligó? Mi mamá. Quiero hablar con él. Pío, explícame eso que no entiendo lo que me está diciendo tu hija. ¿Tú vives en España? No. ¿Vives en Brasil? Es mi mamá. Es mamá. ¿Tu mamá? Sí. Que quiero hablar con ella. Ana, dame tu versión. ¿Tú dónde vives? En Brasil. Bien, Brasil. ¿Y quién decidió que la niña se fuera para España? Yo. Para trabajar y ganar dinero para nosotros. ¿Trabajar y ganar dinero para ustedes? Sí, para dar una vida mejor a mí y al niño. ¿Y le explicaste a tu hija si quería ir a España? Sí. ¿Ella qué dijo? Que no quería. ¿Qué no quería? Entonces, ¿por qué la obligaste? Porque era lo mejor para ella. ¿Y para ti también? Sí. ¿La acabas de decir? O sea, que ella trabajara para todos. Sí. ¿Y es que ustedes en Brasil, qué hacen, Ana? Yo nada. Ahora nada. ¿Tú haces nada? Cuida a su hijo. ¿De qué vives, Ana? Del dinero de ella. ¿Nadie más trabaja en tu casa, Ana? No, solo ella. Déjame yo un momento, yo le explico a tu hija. Ivana, parece que tú eres el único sostén de la familia. Entonces, ¿aceptas con amor esa misión? Sí. ¿Tú retiramos la tristeza? Entonces, entrégame la tora. ¿La sacamos cantando o barriendo? Barriendo. Observa si ya salió o si no para seguir barriendo. Un toal un poquito, pero mucho menos. Saquemos ese poquito de amor que salga todo. Yo creo que sale todo si le agregamos el canto. Tristezas que se van, bellas tristezas viajeras. Tristezas que se van, tristezas que se fueron. Con tant, 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 observas y salieron. Mucho mejor. Ah, súper espectacular. Entonces, ¿qué vamos a colocar en ese espacio que quedó libre? Flores. Entonces, coloquemos muchas flores. Sí, me gustan, me gustan las flores. Ah, una belleza. Me gusta el campo lleno de flores. Ah, muy bonito quedó. Y me gusta el bosque. Entonces, coloca también un bosque. ¿Colocamos también animalitos? Sí, me encanta. Entonces, coloquemos también animalitos del bosque. Ardillas. Y yo mis bebés también. Mis bebés son animalitos. Tengo una gatita y una bronzita linda que siempre me hace feliz. Entonces, coloquémosla también en el bosque. Ahora, con eso que te hace tan feliz, siente esa felicidad por todos los poros de tu cuerpo. Y ahora, con esa felicidad, busca profunda, y si la hay, encuéntralo, algún otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo. ¿Qué encontraste? Mi hermanastra. Mi hermanastra. Hermanastra. Hermanastro. Está jugando conmigo. ¿Está jugando conmigo? Pero me da miedo. ¿Por qué? Porque me está apretando. ¿Cómo se llama? Alessandro. ¿Y es menor o mayor que tú? Mayor que yo. Estaba jugando. ¿Qué edad tienes tú, más o menos? Seis años. Quiero hablar con él. Alessandro, ¿qué estás jugando con la niña? Al papá y mamá. Ah, estás jugando al papá y mamá. ¿Y estás tratando bien a la mamá? Solo la estoy abrazando. Ah, la estás abrazando, con mucho amor, como todo un papá. Sí, pero me he puesto un poco excitado. Ah, te has puesto un poco excitado al abrazar a esa hermana tan linda y tan inteligente que tienes. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con la excitación? ¿La quitamos? Sí. A ver, quitemos esa excitación. Observa si ya ha salido por completo. Entonces, ¿le pides perdón a tu hermanita por haberte excitado con semejante belleza e inteligencia? Sí. Entonces, pídele perdón a tu hermanita. Perdón, hermana. Alexandro, ¿qué más quieres que tu hermanita te perdone hoy? Eso, y la vez que la pegué. La vez que le pegaste, ¿y por qué le pegaste a tu hermanita? Porque se ensuciaba. Se ensuciaba ya, ¿no? Sí, porque se fue al baño y se hizo todo encima. Se fue al baño y se hizo todo encima. Es que está aprendiendo. Tiene dos años. Ah, no, imagínate, con dos añitos todavía no sabe que todo eso hay que hacerlo abajo y no encima. Sí, pero me las deja a mí, a cuidarlas, todas ellas. ¿Te las dejaron a cuidar? Sí. ¿Usted le pegaste a tu hermanita porque se popoció? Sí. ¿Y con eso se limpió? ¿Y con eso aprendió a popociar? No. Ah, yo sabía que no. Yo sabía que tú estabas equivocado. Yo sabía que tú no sabías de psicología infantil aplicada en la infancia cartesiana. Entonces, que te perdone por eso. Sí, sí, perdona a mi hermanita. Hermanita, ¿perdonamos a tu hermanito por no saber nada de psicología infantil aplicada en la infancia cartesiana? No, perdona. Perdonémosle por eso. Bueno, Alexander, vete a jugar. Otra cosa, que tu hermanita ya está cansada. Ya no quiere jugar más a papá y mamá. Vale. Ahora, Ivana, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo. Mi padrastro. Mi padrastro. Mi padrastro. Como que yo le tenía como a mi padre. Y cuando me dijo eso, me dolió mucho. ¿Cómo se llama? Raúl. Quiero hablar con él. Raúl, dame tu versión. ¿Qué fue lo que pasó con tu hijastra? La tenía en el coche y la llevaba a la estación. Y llevaba un pantalón corto. Y tenía un cuerpo muy bonito. Ah, no, eso sí, no lo podemos negar. Eso sí hay que reconocer lo que es bonita. ¿Y es inteligente o es tonta? Muy inteligente. Estamos de acuerdo, o sea que hasta ahí vamos bien. Es inteligente y es bonita. Y entonces no aguantaste la tentación. ¿Y qué pasó? Le dije que sí quería salir conmigo. Al parque, a comer helado, o la vas a invitar a comer. No, le invité a acostarse conmigo. ¿Y es que tú tenías sueño? No. Entonces, ¿ella tampoco tiene sueño? No. Porque más bien no le invita a cenar, a comer. No, porque me puso, me puso excitado cuando la vi. ¿Qué le puedo decirle a usted? Usted es hombre, ella es linda y es inteligente. O sea, ahí no le puedo decir nada. ¿Usted le pide perdón por eso? Sí, perdona. Perdona, mi niña, perdona. Ivana, lo perdonemos porque tu belleza, tu inteligencia, le excitó las hormonas masculinas. Entonces, perdonémoslo por tener esas hormonas. A ver, perdonémoslo. Es que es muy hormonal. Perdonémoslo, perdonémoslo. Ahora, ¿qué vamos a colocar en ese espacio donde estaba el hormonal? ¿Ponemos más flores? Entonces, coloquemos más flores. Yo río, el río, el río lleno de flores. Ah, una belleza, río. ¿Tú sabes lo que significa un río? Un río lleno de flores. Sí, río. Es la conjugación del verbo reír en primera persona, yo río. El río también tiene tres aguas. El agua presente, que es la que me baña, la que me refresca. Tiene el agua pasada, que es la que ya se fue y no regresa. Y tiene el agua futura, que todavía no ha llegado. Y como puedes ver, de ese río solo podemos disfrutar el agua presente, el ya, el ahora y el reír. Y el reír, tú lo sabes, sana. Entonces, muy lindo ese río de flores que acabas de colocar. Y ahora, con ese río de flores en tu corazón, en tu mente, vuelve a ese momento que me estabas platicando, que me estabas diciendo, quiero darme cuenta qué sucede. ¿Qué momento? Entiendo, creo que ibas con Raúl en el coche, en el carro. Cuando me llevaba a la estación para venir a España. Así es. Me llevaba a la estación. Ajá. Fue todo en el mismo día. Ajá. ¿Sucede algo mientras él te lleva a la estación? No, me bajó del coche. ¿Te bajó del coche? Me bajé del coche, pero me dolió mucho, no quise ni mirarle. Así que bajé del coche sin decirle nada. Ok. Y nunca más volví a hablar con él. ¿Le perdonamos ese poquito a lo hormonal? ¿Eso que falta? Sí. Entonces, retiremos eso que falta. ¿Cantando o barriendo? Barre, barre. Rabías que se van, toses que se van, tose todo eso, toselo, que salga por completo. Todo ese sentimiento que había ahí. Tóselo por completo. Y ahora en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, algo feliz, algo positivo. Vea, usted me cayó bien. A usted le siento buena vibración, buena energía. Le va a dar un regalo. Lo más lindo, lo más hermoso que usted se puede imaginar. Una foto que me tomaron a mí en la playa, vestido de sirena. A ver, te lo estoy imaginando. Y usted me cayó bien y yo le regalo esa foto. Y si quiere... Pues quedas muy bien, de sirena. Es una sirena muy guapa. Muy guapa, muy maja. Los turistas se hacían selfies conmigo allí. Me encanta el mar. A mí también. Y yo he sentado así en esa pose de medio lado, en esa piedra a la orilla del mar. Con el sol dándome así como de lado. Me veo espectacular. Entonces le regalo esa foto y cada que se quiera reír, la mira. Vale. Entonces ahora con esa risa que te llena, que te envuelve. Vuelve a ese momento que me estabas hablando. Quiero darme cuenta qué sucede. ¿Cuando bajo del coche? Puede ser. ¿Cuando me bajo del coche? ¿Me bajo del coche? Ay, fui. Había quedado con unos amigos porque iba a coger el boli en la capital. Ajá. ¿Y cómo te sientes ahora que vas? ¿Para dónde tus amigos? Pues entre triste y feliz a la vez por poder pasar el último día con ellos. Ah, maravilloso. Súper. ¿Me siento feliz, triste porque voy a pasar el último día con mis amigos? Y estaba Ricardo también. Ah, también está Ricardo. Me regalaba un corazón. Ah, pues coloquémoslo ahí, que queden dos corazones. Así, de grande. ¿Cómo quedó? Espectacular. Sí, me lo traje en todo de vuelo. Me lo llevé conmigo en el avión. Ah, súper. ¿Y estás muy contenta? Sí, pero... dentro del avión no tanto. ¿Por qué? Pues que dejó todo el mundo atrás. No, todo el mundo atrás no lo dejó. Los chinos están adelante. Los rusos están al oriente. A todo el mundo no lo dejó atrás. Bueno, y a mi hijo también. Ah, eso sí. Eso sí. Pero para eso está el internet, para eso está el whatsapp, para eso están los aviones. El día de mañana tú vas allá y lo traes acá, o vienes acá y lo llevas allá. En fin, usted decide qué hace. Sí, con mi hijo lo llevamos bien. Ya estuvimos juntos tiempo. Ajá. Estuvo conmigo. Ajá. Después fui yo a verle. Ajá. Y ahora quiere volver otra vez para aquí. ¿Y cómo te sientes? Bien. Ah, súper. Espectacular. Quiero trabajar mucho para poder darle lo mejor cuando venga. Y ahora que estás trabajando mucho para dar lo mejor, ¿cómo te sientes? Bien, me siento feliz. No, feliz, feliz. Siente esa felicidad por todas partes. Ajá. Me siento capaz de poder hacerlo. Claro, yo sé que sí. Inteligente. Sí, entonces tengo miedo. Pero sé que puedo, si dejo que el miedo se vaya. Exacto. Entonces retiramos el miedo barriendo, cantando. Sí, 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 sí. Barriendo, miedo fuera, miedo, chao, chao. Miedo fuera, miedo fuera. Miedo out, miedo fuera. Bye, bye. Bye, bye. Miedo fuera, fuera. Miedo, no quiero tener miedo de nada. De nada. Retiremos todo ese miedo de nada. Observa si salió por completo y no para volver a barrer. No tengo miedo. Ya no tengo miedo. Entonces en ese espacio que quedó libre sigue colocando cosas bonitas. Sí, mi consulta es bonita también. Y cada vez que voy y la veo y veo que la he hecho yo, me quedo muy orgullosa de haberlo hecho yo. Entonces sientes orgullo por todas partes. Ajá. Ahora que estás sintiendo ese orgullo por todas partes, busca profundo en todos los rincones de tus emociones a ver si encuentras alguna rabia. Sí. ¿Qué encontraste? A María. María y a María, las dos Marías. Las dos Marías. Yo creo que han hecho lo que querían para destrozar mi matrimonio. Quiero hablar con una de ellas. María, dame tu versión. Yo ya escuché la divana. Dime qué sucedió con el compañero de Ivana. Es mi ex. Ah, ¿es tú es? Sí. Ah, qué interesante. O sea, que fue Ivana la que te lo quitó en cierto momento. No. Entonces explícame eso que no lo entiendo. Cuando él empezó a salir con ella, ya estaba separado, ya habíamos terminado hacía tiempo. Ah, por eso, pero ustedes primero se conocieron. Sí. O sea que tú es, después de conocerte a ti, la conocí a ella. Sí. Ella vino después. Listo. Y entonces, ¿ahora qué sucedió? Tú es, decidió regresar con la ex. No. No. Entonces, ¿por qué Ivana me dijo que sí? Él no quiere nada conmigo. Ah, bueno. Entonces, ¿hay otra María ahí en la historia? Tampoco con ella. Entonces, ¿de dónde sacó Ivana ese cuento? Porque fuimos ahí a buscarle. ¿Para qué fueron a buscarle? Para salir de fiesta con nosotras. ¿Y salieron de fiesta? No. Él no quiso venir. Él no quiso venir. No, ya entendí. Déjame un momento y yo le explico a Ivana. Ivana, acabo de hablar con María y me dice que tú estás equivocada. Que ellas sí fueron, pero que tu marido no quiso salir con ellas. Ya. Lo sé, que él no quiso salir con ellas. Porque estaba yo con él. Ah, tú estabas con él y se quedó contigo. Sí, me quedó conmigo. Entonces, ¿cuál es esa rabia? Pero bajó a hablar con ellas. Claro, bajó a hablar a decirles, yo me voy a caer aquí porque estoy con mi amor. Con la que quiero, con la que elegí, con la que escogí. Y yo les dije que subieran a hablar con él ahí en casa, porque no tenía problema que subieran. Pero no quisieran subir. ¿Les daba pena? Entonces, ¿dónde está el problema? Que una de ellas se fue a mear delante de casa. Y lo vi por la ventana. ¿La viste haciendo qué? Pis, por el otro lado de la calle. Es que a las marías también les gana hacer pis. Ya, pero porque no quiso subir y usar el baño. Le dio pena, no te estoy diciendo. Ah, pues. A ver, yo hablo con ella. María, aclaremos esto del pis que ya se está subiendo de tono. ¿Dónde hiciste tu pis? En el prado, delante de su casa. Listo. ¿Al escondido del público, de la gente? Sí, algo así. Perfecto. Íbamos un poco bebidas. Perfecto. Y como iban bebidas, con ganas de hacer pis, ¿te despiciaste ahí en el prado? Sí. Listo. Ya entendí. ¿Por qué no quisiste subir a hacer el pis en el baño de la casa? Porque quería verle solo a él. ¿Y no lo lograste? Sí, él bajó. Ajá. ¿Y tú le dijiste que iba a hacer pis? No. ¿No le dijiste? No, no. Cuando vino ya, todavía terminó. Ay, entonces, ¿cuál es el problema? Déjame un momento, le hablo con Ivana. Ivana, mira dónde ve el pis. ¿Qué tal que hubiera sido Popó? Si con un simple pis, mira dónde ve el problema. Ya, yo creo que ella lo ha hecho por maldad. ¿Por maldad? No, por necesidad. No, yo creo que lo hizo por maldad, porque ella todavía está enamorada de él. ¿Y eso no quiere decir que sea maldad, que tenga ganas de hacer pis? No, pues, pero ir a buscarle y no ir a usar el baño dentro de casa, que yo no cada vez he hecho nada malo y siempre la he dejado entrar en casa. Perfecto. ¿Y eso no quiere decir que le huele a pis para todas partes? Ya. ¿O usted era preferido que ella reventara? Bueno. Bueno, pues vamos a hacer el simulacro imaginativo. Es broma, no. Ok, vamos a imaginar que ella está ahí en la sala y ella se revienta. Y lógico, al reventarse, usted ha visto, eso se huele a pis para todas partes. Sí, es asqueroso. Asqueroso. ¿Y después usted para limpiar ese pis por todas esas paredes? No, lo limpiaría él. Entonces, ¿dejamos que haga pis afuera en el prado? Vale. Así ves, mucho más bonito, mucho más mejor. Entonces, ¿ahora sí la perdonamos? Vale, la perdón. Perdonemosla. ¿Ahora qué colocamos donde estaba ese pis? No sé, creo que me hace mucho daño todavía. Mire, te hizo mucho daño por hacer pis en el prado. No, también por abrazarle. ¿Y usted cuántas veces le ha abrazado a él? Muchísimas. Y ella simplemente le abrazó una. Entonces yo pregunto, ¿te pones triste porque ella le abrazó a uno o te pones súper feliz porque tú le has abrazado muchas? Muy feliz porque me he abrazado muchas. Exacto. Una cuerda tiene dos extremos, usted lo sabe. En un extremo tenemos una vez que ella la abrazó, María. Pero en el otro extremo tenemos todas las muchas veces que Ivana la abrazó. ¿Por cuál de los dos extremos quieres agarrar la cuerda? Pues las veces que me abrazó. Entonces suelta la cuerda por el otro lado, suéltala. A ver, retiremos eso. Vale. Observa si ya salió por completo. ¿Por qué me duele tanto? No entiendo. Es que nunca fui celosa. No entiendo por qué me duele. Pero vamos a entender. Vamos a preguntárselo a ese sentimiento. Tu cerebro se puede comunicar con ese sentimiento. Yo voy a contar de una cinco y le preguntas a tu supraconsciencia, a tu mente profunda, ¿qué estaba causando ese dolor? Uno. Tu mente profunda lo sabe. Dos. Tres. Miedo. Creo que es miedo. Miedo. ¿Qué hacemos con ese miedo? ¿Lo guardas seis meses más? No quiero más miedo. Te retirémoslo. Miedo de que esté sola y que él ya no esté ahí. ¿Sola? Ya usted no va a estar sola. Con un bebé va a estar sola. Con personas que la quieren va a estar sola. Con esa belleza y esa inteligencia que tiene va a estar sola. No. ¿Lo retiramos ese miedo? ¿O lo quiere guardar seis meses más? No, 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 no. Quiero quitarmelo. No, que cuente guardar. A ver, retiremos eso. Miedos que se van. Bellos miedos viajeros. Miedos que se van. Miedos que se fueron. Tan, tan. Observa si salieron por completa. Ahora sí ya no duele. Claro que va a doler si ya salió. Ahora busca profunda algún otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo. ¿Ya no encuentras nada? Todo blanco. Maravilloso, súper, espectacular. Ahora merece que te vayas a tomar un descanso a la playa. Vete para la playa. Y allí en la playa respire ese aire fresco, puro. Siente el sonido de las olas. Siente la brisa. Ahora que estás allí en la playa, en ese aire fresco, ¿respirarías el humo que está saliendo por una chimenea? No. No, ni loca, ni loca para respirar ese humo. Pues han inventado unas chimeneas portátiles, miniatura, de bolsillo. Al igual que la chimenea grande, esta pequeña también espele humo por un extremo. Igual que en la chimenea grande, en esta pequeña hay que quemar basura para producir el humo. Te voy a explicar qué quema. Picadura de hoja de tabaco. Unos campesinos cultivan las plantas. Cuando las hojas están grandes, las cortan y van haciendo un arrume con ellas. Una pila para que se sequen al sol y esperando que llegue alguien en un camión a llevarse eso para la picadora. Pero usted sabe que en todas partes hay cucarachas. Y las campesinas son grandes. Hacen el nido entre las hojas del tabaco. La cucaracha queda en embarazo y le sale un huevo por la cola. Grande, café. Y para que su huevo no se confunda con lo de otras cucarachas, ella lo pega con una baba, un vómito pegajoso, debajo de la hoja. Porque cada cucaracha conoce su vómito. Ratas. En todas partes hay. El ratón y las ratas en la ratonera y entre las hojas del tabaco. La rata es femenina, por lo tanto tiene el periodo. Y a un derrame esa sangre oscura, entre las hojas del tabaco, donde más va a ser si ya no saben de urbanidad de Carreño. Queda en embarazo. Se le sube la fiebre. Le da vómito. Tiene diarrea y hace pis. Y a un de orinea, caquea y vomitea todo eso. Entre las hojas del tabaco. Nacen ratoncitos. Pero como la alimentación es tan mala, tabaco, muchos se mueren. Se pudren. Les salen gusanos ratónicos. Se les cae la piel. Se les desprende el pipí. Y todo eso va quedando ahí revuelto con las hojas de tabaco. Llega el camionero a llevarse eso. Pero él lleva rato manejando. Tiene una necesidad fisiológica apremiante. Usted me entiende. Está que se revienta. Y corre y se esconde detrás de la rume de las hojas de tabaco. Oiga, esa caca salió hasta con silbido. Fétida. Eso lleno de moscas. Bueno, ¿y con qué se limpió el culo? ¿De dónde va a sacar papel de tocador el allí? Con lo que estás pensando. Con una hoja grande de tabaco. Bueno, ¿y qué hizo con esa hoja ya sucia de caca, de mierda? La tiró a la rume. Él ya se va a llevar eso para la picadora. Ahí en la picadora pican todo eso. Alas de cucaracha. Huevo de cucaracha. Pipi de ratoncito. Pelos de ratón. Semen del ratón. Todo eso lo pican y hacen esos cigarrillos. Yo tengo uno aquí y lo voy a encender para que recordemos a qué huele toda esa porquería. Huele mal. No, asqueroso. Yo estoy quemando aquí. Gas. Asqueroso. Gas. Repugnante. A ver, soplemos esa porquería. Malo. Corro. Afortunadamente hoy tomaste una decisión inteligente. Hoy salió de tu vida esa porquería. Tomaste una decisión digna de ti. Inteligente. Linda. Gracias. A partir de hoy eres libre ya de esa porquería. Gracias. Ahora que eres libre, disfruta esa playa. Disfruta el aire. Y ahora que estás disfrutando esa playa, que eres libre, que eres inteligente, que eres linda. Prepárate porque vamos a regresar. Voy a contar de una a cinco y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Pero ahora vamos a encontrar el origen de la fibromialgia. Voy a contar de una a cinco y la respuesta llega. Uno. Que estaba causando los dolores. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Desarreglo hormonal? ¿Desarreglo hormonal? Era desarrollo hormonal. Desarreglo. Desarreglo en el desarrollo hormonal. Eso. Pues ahora arréglalo. Arreglalo. Tú lo puedes hacer. Visualiza interiormente tu organismo. Tú eres energía. Tú eres espíritu. Armoniza. Arregla. Las energías. Las energías. Están como revueltas, pero estancadas. Hay como mucha energía, pero estancadas. Perfiendes estancadas. Como mucha, mucha, mucha electricidad. Pero se estanca porque los canales están bloqueados. Entonces desbloquea los canales. Aplique el bálsamo mágico sanador donde sea necesario. Ese bálsamo es un potente desbloqueador de canales. Es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador celular, armonizador hormonal. Aplique ese bálsamo que es maravilloso. Muchos dicen que mágico. Aplícalo por todas partes. Que quieres bien embalsamada. Ahora me imaginé como una momia. Qué bueno, porque no conozco la primera momia con dolor en el cuerpo. ¿Usted la conoce? No, yo creo que sea la primera. No, no, no existe, no existe. No la busqué, que no la había encontrado. No lo digo por lo de embalsamada. No, no, yo no me imagino a tu Tancamón diciendo que tiene dolor en el cuerpo. No, retire todos esos dolores. Sí. Es el primero. Ahí. Corrige lo que haya que corregir. Retira lo que haya que retirar. Hay que limpiarlo con un tubo. Entonces, límpialo con ese tubo. Limpiador de canales. Sí. Barre lo que haya que barrer con una escoba. Así. Espera. No, no, no. Dios, gloria bendita. Vamos, tu puedes. Siempre estoy tensa, como alerta, como si siempre estuviera preparada para algo y por eso el cuerpo también queda tenso. Pero vamos a arreglar eso. Ajá, es como si no fuera solo la energía también, es algo de la cabeza también, como que, como si estuviera preparada para cualquier cosa mala y el cuerpo, pero no conscientemente, es como si fuera inconsciente, como si el cuerpo estuviera en alerta de 24 horas. Perfecto, yo sé quién nos ayuda a retirar eso, Antero. Antero, padrino. Salúdalo, pregúntale cómo está. Padrino. ¿Lo sabías? Ese día lo sabías. Por eso no me dejaste ir. Pero fuisteis feliz, ¿verdad? Antero, tú conoces a tu ahijada mucho más que yo. Tú la puedes ayudar a retirar lo que falta retirar. Sí. ¿Nos ayudas con eso? Sí. Vamos, retírala a tu ahijada, a esa hermosa, inteligente ahijada que tienes, retira de las tristezas, los miedos, la prevención, que Ivana quede hoy como nueva. ¿Te acuerdas cuando eras niña, cuando venías conmigo a sacar leche a la vaca o cuando llevábamos al campo a plantar y te ibas con los perros correteando, eras muy feliz? Entonces, necesitamos recuperar esa felicidad en tu ahijada. Eso es. Ella tiene que recordar eso. Pues recuérdaselo tú. Sí, hija, tienes que recordar cuando jugabas y cuando hacías trastadas. Eras la más trastosa de todas, pero eras mi favorita también, porque siempre estabas sonriendo. Pues necesitamos devolverle esa sonrisa a tu hija, bien grande. No, yo me fui porque ya era mi hora. Oye, Antero, te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu hija Ivana es fea o es linda? Es muy linda, siempre lo fue desde muy pequeña. ¿Y es inteligente o es tonta? Esa da la vuelta al mundo con lo lista que es. Da la vuelta al mundo con lo lista que es. Entonces, se cogía el caballo más salvaje que había en la granja. Y se iba hasta la capital, nada, hasta el pueblo. Ajá. Y nunca retiraba. Antero, entonces le hacemos la validación a tu hija. Sí. Hágale pues, hazle la validación a tu hija. ¿Cómo se hace eso? Yo no sé, pero usted hágalo. Después averiguamos cómo se hace. Pues no tengo ni idea. Eso entiendo que es con un sello que le ponen así, como un cartón. Vale, yo viví toda la vida en la granja, no sé qué es esas cosas. Ah, bueno. Entonces, ¿qué le hacemos? ¿Le aplicamos una inyección de alegría, de felicidad a tu hija? Sí, sí, sí. Aplícale pues una inyección, una vacuna de felicidad. Ah, sí, sí. Una vacuna de felicidad. Entonces, aplícasela. Vale. Con esto, con esto ya estarás más fuerte que los toros. Con esto ya estarás más fuerte que los toros. Sí, más fuerte que los toros y que las vacas. Bueno, entonces, Antero, te puedo decir, Lúthum, a favor. Que seas tú quien despierte a tu hija. Ahora sí, más fuerte que un toro. Más feliz que una lombriz. Más contenta que una tormenta. Sí, hija. No me dijiste nada malo. Ese día estabas de broma, ¿no? No lo podrías saber. No te preocupes por eso. No te preocupes. Solo yo te estaré esperando cuando sea el momento. Te vendré a recoger y no estarás sola. Así que no tengas miedo. Y eres libre para ser feliz. Bueno, Antero, entonces cuando quieras despiertas a tu hija. Ahora sí con esa felicidad inmensa. Sin dolor, sin cansancio. Sin dolor. Ya no tienes que sentir dolor. Entonces, retíraselo por completo. Ni depresión, ni nada. Nada de eso, fuera. Fuera todo esto, hija. Además aquí, aquí es muy bonito. Cuanto vengas a verlo, ya verás. Te va a gustar más que la granja. Es muy bonito. Chao. 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 Adiós. Te quiero. Te quiero. Mucho, mucho. Adiós, mi niña. Adiós, mi hija. Chao. 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 Hasta pronto. Me dice que despierte ya Entonces hazle caso y despierta Muy feliz Ya puedo abrir los ojos Cuando quieras ya Sí, vale Un cigarrillito que de seguro que ella quiere fumar No No, 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 no No, que me revolve el estombo solo de pensarlo En serio, me revolve el estombo solo de pensarlo Bueno, te pregunto Te pregunto lo que le pregunto a todas las felices Vale A todas las felices les hago la misma pregunta ¿Permites compartir la experiencia? Sí Bueno, entonces despedimos esta grabación Desde Madrid, España Hostia, como tengo el estombo rebolto 26 de febrero del año 2018 Estamos en una de las prácticas Del curso de hipnosis introspectiva Curso que repetiremos en pocos días en Barcelona Y luego en otras ciudades de Europa y Norteamérica Consulten la agenda en nuestro sitio Aureliomejía.com Hasta la próxima ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!